Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Fueron días y horas, una larga espera Con la emoción de que tú nacieras Tenerte en mis brazos fue la recompensa ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡Dale! ¡No es de caballo porque los dejo de reversa! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Ahí es el pinche! ¡Abre! ¡Ahí mero! ¡Está sacando la barbacoa! ¡A la chompa de malo! ¿Está sacando la barbacoa? ¡Está sacando la barbacoa! Se vino el agüita pero como quiera la lumbra estaba... ¡Oiga! ¡Pusió un pozo tiré ahí! ¿Para la alberca o qué iré? ¡Ja, ja, ja! Con alambre, puro bonachito, puro bonachito ¡Puro bonachito! ¡Ahí está la alberca! ¡Ahí está la cabeza! ¡Eh! 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 ¡Ahí está el ganchito! Lo que es la barbacha... ¡Dale Felipe! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pues sí, vámonos! ¡Eh! ¡Pues sí, vámonos! ¡Eh! ¡Pues bueno! ¡Puente el otro ganchito en la barbacoa! ¡Esa es la barbacha de pozo! ¡Pura barbacha de pozo! ¡Dale pues ahí están a dejar! ¡Pura penca de maguey! ¡Pura penca de maguey! ¡Pura penca de maguey si cierto! ¡Taba tal vez al caliente todo acá! ¡Todo también caliente! ¡Que se vino el agüita pero como quiera! ¡Y aquí la agüita! ¡Sí! ¡Mira! ¡Se van diferentes acá! ¡El pozo más grande! ¡Todo! ¡Para que conserve el calor! ¡Bueno! ¡Las piedras que nunca pueden faltar! ¡Estas son las piedras que están ahí al fondo! ¡Está bien caliente! ¡Está bien caliente! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ahí está otra! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ahí está allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otro tipo! ¡Ahí está otra! ¡Si! ¡Otro tipo de charla esa! ¡La barbacha diferente! ¡Muy diferente! ¡Sí! ¡El pozo está más grande! ¡Sí! ¡Hay unos que les echan el tanque! ¡Sí! ¡El tanque! ¡Sabe más rico! ¡Amico! ¡Y esta le sacan de... ¡Ya no es jugoso! ¡Y esta es seca! ¡Y esta seca! ¡Con secas de maguey! ¡De maguey! Cervezas a mi Cervezas a mi ¿Ya estamos rafándola? ¿Ya estabas rafándola? la raza que está por acá relax, por donde está el panadero andan todos de azul porque era, están picando puro voz light por eso está bueno, está bueno, a disfrutar la fiesta y los voz light donde están, ahí están echando el hache o que ahí estamos hasta que llegas, ya que se llora, tanto que va, el cantar o alaba hasta que llegas, ya que se llora y ya que se llora, tanto que va, el cantar o alaba y ya que se llora, tanto que va, el cantar o alaba familiares de la guapa quinceñera rumina, hoy en este día, vamos a continuar con más, con más vamos a empezar, primero que nada, gracias a todos y cada uno de ustedes que están presentes, a toda la gente que se dio cita por estar acompañando, a la guapa quinceñera rumina hoy en este día, gracias, el aplauso fuerte para ella, hombre, ¿dónde está la familia? eso, gracias, gracias por ese aplauso, rumina que te la pases de la mejor, gracias por la invitación a tus amigos por siempre, grupo magisterial, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio, buenas tardes, diviértase, ahí les encargamos por favor el protocolo, mientras tanto vamos a enviarles esto que se llama así hoy, hoy no más, felicidades, rumina, hoy en tu día, mil felicidades, así como tus familiares, amigos que te acompañan en este día felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día te deseamos lo mejor, hoy y siempre felicidades, felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Aplausos, aplausos, familia, gracias Para la bomba quinceñera Rumina Hoy en este día Gracias a todos y cada uno de ustedes, familiares Felicidades, felicidades Vamos a ver qué es lo que viene a continuación Por favor, si son tan amables Algún vals, no sé qué tienen por ahí en el protocolo Brindis, regalo sorpresa Por favor, si son tan amables de informarnos Gracias, muy buenas tardes A todos, muy buenas noches Claro, por supuesto, ya casi Así es de que pues Vamos a continuar mientras tanto Por ahí a toda la gente que va llegando Bienvenidos Ahí a toda la gente que está comiendo Cenando sagrados alimentos Gracias, gracias Buen provecho Buenas tardes para todos y cada uno de ustedes Amenizando, saludando a toda la gente Que nos acompaña a diferentes partes Gente que viene llegando Bienvenidos, vénganse porque Ya estamos a punto de dar inicio Con este bonito protocolo Para todos y cada uno de ustedes Para la guapa quinceñera Rumina Hoy Mestejando sus 15 años de manteles largos Claro, con Magisterial La buena música del altiplano Jamoá de Tamaulipas Avanzamos con más de los temas Vamos a continuar Vamos a enviarles otro de los temas Vamos a enviarles otra melodía Se llama, se le enviamos Y esto dice, esto es Magisterial Cariño que Dios me ha dado Para quererlo Cariño que a mí me quiere Sin interés El cielo me dio un cariño Sin merecerlo Mirándole sus ojitos Sabrán quién es En ella no existe pena Que desesperen Cariño que a mí me quiere Con dulce amor Para ella no existe pena Que no consuele Mirándole su carita Mirándole su carita Yo miro a Dios Con el amor Soy que Dios me ha dado Oye, qué dichos gusto Cuando la escucho a mí Cuando la escucho a mí Con cuánto amor me doy Este canto Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Y cariñito te tengo aquí Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy Este canto Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Y cariñito te tengo aquí Y ahí le enviamos De las románticas Les encargamos bastante Comparta nuestra humilde música de casa Comparta nuestros éxitos A través de las redes sociales Les recordamos Grupo Magisterial Aquí en el escenario Con Romina hoy En sus 15 cordiales Primaveras Bien Continuamos Avanzamos Y además que nos den Informes por ahí De el Vals Que es lo que viene A continuación por ahí Familiares amigos Que acompañan A La Guapa Quinceñera Oye, los que van Llegando por ahí Bienvenidos Todos y cada uno de ustedes Familiares A los papás De La Guapa Quinceñera También familiares Que están aquí Presentes También del programa Les recordamos La Guacamaya Grupera Que también se proyecta Ahí a veces De lunes a viernes La buena música Del trigo Magisterial La buena música Del truco Magisterial Les recordamos Dándole Seguimos La Guapa Quinceñera Pues ahí viene El abuelito de Romina Mira, ahorita ya van a empezar A bailar Nos vamos a llevar Desde aquí Lleva la última muñeca ¿Cómo estás? Ahí lleva La última muñeca De Romina Aquí el abuelito Va bien perfumado Porque hasta acá huele Mira nomás Ya viene el abuelito de Romina Va a estar preparando Para la última muñeca Ya les había dicho Fiesta de rancho Fiestas bonitas Que buena Ahí viene el señor Aquí vamos Para allá Darla Romina Ya la escondido Se me hace que es una sorpresa Ahí viene el abuelito de Romina La música La música El conjunto Magisterial Va a empezar La última muñeca Ahí viene Romina Ahí viene Romina Mira con sus botas Bravo Ahí viene Bien, bien El aplauso El aplauso Para Romina Eso Romina El aplauso Vamos a continuar Ya vamos a dar inicio El vals ¿Sí? Ya estamos listos Con el vals Vamos a enviarles Este bonito vals Vamos a ver Ya estamos listos Muchachos Vamos a ver Estamos listos Con el vals Claro que sí Vamos a chutar Qué bonito El vals va a salir Bien bonito Miren nada más Sí Vamos a ver Está apenadita Pero Estamos listos Sí El vals Acá está el abuelito Listo Acá está toda la familia Está la familia lista Por acá De este lado Les encargamos Por favor El abuelito Listo Y estamos listos Sí Bravo 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 Va a estar bien bonito Este vals El aplauso Para Romina Vamos a ver Vamos a ver El vals Es el vals De la última muñeca Así es Sí Ok Ok Bueno pues gracias Ahí estamos preguntándoles Estamos listos Fuerte el aplauso A familias y amigos Bravo 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 Mira nomás El aplauso Para Romina Y su señor Tade Familiares y amigos Se bendiamos Está bonito Dejar Esta última muñeca De Romina Eso está bonito Eso está bonito De la cuenta De lo que ya creí Hoy que me dio el abrazo De bienvenida De que estaba sarta Y que se perfumó El vals De la última muñeca De la primera Como pasaron cosas En unos cuantos días La veo maravillosa Se hizo arrasa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni si la enseñé El aplauso Para la guapa Quinceañera Romina Señor padre En este día Deseandole mil Pero mil felicidades Felicidades Romina Hoy que me dio el abrazo De bienvenida No te caes tan más alta Y que se perfumó Como pasaron cosas En unos cuantos días La veo maravillosa Se hizo arrasa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca Conriente todo el tiempo No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Padrón y Juárez La última muñeca La última muñeca Y ni si la enseñé Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¡Bravo! ¡Eso! Fuerte, fuerte el aplauso Familiares y amigos Cordialmente invitados Por la monks La dönem ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos Vamos a la次ë cleaner y promena ¡Suscríbete al canal! 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 Aguas Uy Con mucho cuidado Eso Globitos y más globitos Sale eso Los niños Eso ¿Qué es? A ver, regalo, Romina Eso Vamos a ver el regalo, Romina Más globos Ahí va a salir eso Wow, unos tenis Eso Enséñalo, enséñalo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Colores? Eso Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Mirá, así se parece a mí Qué gorda, bonita, ¿verdad? Sí ¿Qué es? Lo golpeamos Ah, sí Mirá Ya ves, esto sí se parece a mí Esto sí Amá No, ¿por qué se parece a mí? Esta no trae moño Esta, ay, tiene una corona como yo Ay, sí se parece Y ya están Y ya están Ah, y esos cintos y zapatos Sí Sí, queridos botas Así se ve mejor Una, dos, tres Una Eso Vamos a ver ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué Gracias por ver el video. 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 Vamos a invitarlos a todos y cada uno de ustedes a bailar, amigo nuestro, la música desde el altiplano Jamoá de Tamaulipas para todo el mundo. Vamos a dar inicio con nuestro fin de música esta noche. Les enviamos para que se anime a bailar y esto dice... ¡A bailar, a bailar, a bailar y ánimo! ¡Y bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Besimos! y baila bonito y los invitamos a todos y cada uno de ustedes y los invitamos a todos los invitamos a todos y 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 con todo y los invitamos a todos 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 y los invitamos y los invitamos a todos 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 Este es el paso del caballito, mueve la cola y pega un friquito Este es el paso del caballito, mueve la cola y pega un friquito Vamos a ver a quien sabe bailar, con este paso que está todo da Este es el paso del caballito, mueve la cola y pega un friquito Este es el paso del caballito, mueve la cola y pega un friquito Vamos a ver a quien sabe bailar, con este paso que está todo da Vamos a ver a quien sabe bailar, con este paso que está todo da Amigos no es ceroso Lloraron una vez a la luna, y vi que entonces sacaba su llanto Y los vi bailaron una plumea, cuando siempre te acabas de junto Vamos a llorar una vez a la luna, y vi que entonces sacaba su llanto Y los vi bailaron una plumea, cuando siempre te acabas de junto No te lo creo, no te lo creo, siempre sigo muy mentiroso No te lo creo, no te lo creo, a ti te dicen el mentiroso Y también aunque no me lo creo, de una vaca que tuvo pollitos No te lo creo, de una vaca que tuvo pollitos No te lo creo, no te lo creo, yo siempre sigo muy mentiroso No te lo creo, no te lo creo, a ti te dicen el mentiroso Lloraron una vez a la luna, y vi que entonces sacaba su llanto Y los vi bailaron una plumea, cuando siempre te acabas de junto Y los vi bailaron una plumea, cuando siempre te acabas de junto No te lo creo, no te lo creo, no te lo creo, yo siempre sigo muy mentiroso No te lo creo, no te lo creo, a ti te dicen el mentiroso Y también aunque no me lo creo, de una vaca que tuvo pollitos No te lo creo, de una vaca que tuvo pollitos Y también aunque no me lo creo, de una vaca que tuvo pollitos No te lo creo, no te lo creo, yo siempre sigo muy mentiroso No te lo creo, no te lo creo, a ti te dicen el mentiroso No te lo creo, no te lo creo, yo siempre sigo muy mentiroso Amigos muestros, se lo entregamos Continuamos, avanzamos con más de los temas Para que sigan bailando todos y cada uno de ustedes esta noche Ahí se le enviamos la votación a los muestros Vamos a continuar con otro de los temas Que les vamos a entregar para que sigan bailando todos y cada uno de ustedes Esta noche vamos a enviarles este tema que traemos en el repertorio Lleva por nombre y se lo entregamos para que sigan bailando para todos los enamorados Se llama Aquel, Aquel, Aquel Amor ¿Dónde estará aquel amor? Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Y ella me amaba Y ella me amaba Y la amaba Y la amaba Y la amaba Y la amaba Yo canto, tanto Y un día se fue Y me dejó Solo copiando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Y la amaba Y la amaba Y la amaba Y el paso de risa Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido Me sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde andará? ¿Dónde andará aquel amor? Que yo quise tanto ¿Dónde andará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo canto, tanto Yo un día acepto Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Aquel amor Aquel amor La verdad La verdad Nosotros bien contentos De estar aquí Con todos y todos Y todos ustedes Estamos nosotros bien contentos Estar enviándoles melodías Que por ahí tenemos En nuestro repertorio Para toda la gente Que nos solicita Temas tras temas Bien Vamos a continuar Mande usted de la familia de Gallardo del municipio de Bustamante de toda la gente que nos acompaña gracias gracias a la gente de por aquí alrededor gracias amigos maestros vamos a continuar con más de los temas esta noche a la pista les recordamos mil gracias ahí viene próximamente otro de los éxitos también vamos para quien compara? ahhh para la Construcción Gallardo eso es Construcción Gallardo yo la has tome dicho my friend Construcción Gallardo oh my god ok oye este bante dijo que se tuvo el chaval inglés igual que yo como el chavito vamos a continuar con los temas claro que si amigos maestros vamos a enviarles temas para que sigan bailando ahí nuestros amigos de la Construcción Gallardo les mandamos el saludote a todos y cada uno de ellos a todos ellos hasta por allá continuamos avanzamos con más temas gracias a toda la gente de la Unión Americana que nos está viendo por ahí en vivo con nuestro amigo de escuelas y caballos les mandamos el saludote amigos maestros a toda la gente yo la has tome dicho eh desde México my friend yes my friend very good the music ok para que veas para que veas fueras y caballos también habla inglés my friend eh si también anduve por allá juntando los besos con la estoba eh pues mira vos oye siempre vamos a continuar estamos listos vamos a enviarles 10 stories y atrás Y de esas que se hallan por todo el freeway, Primo. Y de esas que se bailan desde la punta de la boca, Santacón. Y con magisterial, gozando el batacón. Y con magisterial, gozando el batacón. ¡Ven a hacerlo, Primo! ¡Ven a hacerlo bailar! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Un saludo. ¡Gracias! Y en otra melodía, amigos nuestros, se la vamos a enviar para que sigan bailando. Se la enviamos, amigo nuestro, de los grandes, éxitos, de las grandes melodías. Se llama y esto dice, vénese a la pista a bailar. Buenas noches, compadre, toda la gente que va llegando. Grupo Magisterial tocando en la pista para que tú te diviertas. Gracias. El saludito. Y se llama y dice... Que en la venta linda. ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando está tan florella en las playas de Marbella Bailando está tan florella en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Y en la de la pesadilla si anoche baile con ella Bailando está tan florella en las playas de Marbella Y en la de la pesadilla si anoche baile con ella Y en la de la pesadilla si anoche baile con ella Bailando está tan florella en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Y en la de la pesadilla si anoche baile con ella Y en la de la pesadilla si anoche baile con ella En la venta de su vida, si anoche baile con ella Bailando esta tamborera, en las playas de Parbella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella En la venta de su vida, si anoche baile con ella Continuamos, avanzamos, ahí se le enviamos que la venta presumida En los grandes éxitos de las grandes melodías que le estamos enviando esta noche Con todo el saborcito de magisterial Vamos a enviarles otra melodía Amigos nuestros, gracias a toda la gente de Patrón y Juárez Que anda de ambiente Arriba las solteras Arriba todas las solteras Y sin compromiso que se vinieron esta noche A la quinceyera de Romina Ándale Romina Le enviamos otra de la verdad Pero que siga bailando Se llama y esto dice Pero carismático y rico Tomás el amor con tu pareja Con una sonrisa que le da al lado Pégate mejilla con mejilla Y imagina prezajito Pérez relajado Mira que esa cosa está a mi tumbao Apretadito, pero relajado Uno para adelante y otro para un lado Apretadito, pero relajado Bien regalado Si señor Me suena amor Que al final de mi pasillo En amor Te voy a pisar Esperándome ser Agradecer Por fin a ver En amor Que te voy a pisar Esperándome ser Agradecer 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 Música 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 Sus juramentos y fases tan bellos Un gran encanto me hicieron sentir Hasta brillaban de amor a su estrella Y a su infidiosa que yo era feliz Y por la noche se escuelen tormentos En las estrellas ya no hay descampos En las estrellas ya no hay descampos Porque la invadida cumplió el juramento Se me hizo una noche donando de amor No me despido, me voy sin consuelo No vas pensando en las horas de ayer En las estrellas ya no hay descampos En las estrellas ya no hay descampos En las estrellas ya no hay descampos porque esta noche nosotros estamos trabajando para que usted se divierta y así mismo vamos a enviar otro de los éxitos, otro de las melodías para que siga bailando esta noche, amigos nuestros ahí se le enviamos el repertorio del magisterial y suéltala primo y el carretón viejito donde venía por mí la boca con que matira con el cuerpo de mí venía dispuesto a matar quien detenga su camino en una casa muy rica de la hacienda la rositas por ti no tocó la puerta que respondieron ahorita para aparecer después una mujer muy bonita la mujer se sorprendió al ver el carretonero aquí no damos ni mostre no creeramos por Dios no nadie más que se retire y no vuelva ni mostre que pronto se te olvidó que fui tu esposo primero nos dejaste por otro que tiene mucho dinero a ti muerto traigo a tu hijo le dijo el carretonero y no se me ha ido Antes de morir, amigo, de cuna te encontraría con la vez que no supo que después te mataría. Le disparó seis balazos al pecho de la señora. Tu amante tiene dinero para que te entierre ahora. Amigo trae su cajón, solo faltas tu traidora. Alguien que me eche el patón, hablo con mucha tristeza. A la pesar de deslito, se aferraba con firmeza. Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza. Continuamos, vamos a enviarles otra de las melodías. Ahí les enviamos esta melodía, claro. Vamos a continuar con otro de los temas para que sigan bailando todos y todos los de ustedes ahí en la pista bailando. Mira nomás qué bonito se ve. Gracias. Vamos a enviarles otra melodía. Se llama, se la entregamos, se llama Margarita. Margarita, Margarita, no te subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Desde aquí te estoy mirando. La cara frente a frente, pero no eres pa' decirme infinitamente, vente. ¡Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da de ver a Margarita que llorando está! Te voy a comprar chinés y un vestido muy bonito para que bailes la cosa al destino de a Joachito. Hoy no más las canciones bonitas Las canciones de antaño Las canciones que hacen bailar Y nos da el puro rancho Vámonos desde Padrón y Juárez Aquí grabando esta bonita fiesta Hoy no más Continuamos Y eso dice Hoy no más Y eso dice Hoy no más Busquen de cuentas que nosotros dos Queremos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Entiendo que lo suyo es un error No estoy desde hace tiempo sin amor El último que tome fue un horror El cuaderno Tiene cuenta que hasta el error Bueno, te cuento Si te pago, te pago a mi corazón Si primavera Y anduve por ahí Te va a dejar Solando sin ponerme la olvida Pasando de la piel Y recordar Su juramento Perdón No la quisiera La cita Tal vez lo que de cuenta Sea verdad Tal vez no tocaría Pero yo No la recuerdo Tiene cuenta que hasta el error No se muerda Y que el adiós de Juan Y que el adiós de Juan Pero no la quisiera La cita Tal vez lo que de cuenta Sea verdad Tal vez no tocaría Pero yo No la recuerdo Ahí les entregamos Otro de las veces Y nomás porque se va por todo el freeway Y se acuerda De la primo Eso No me lo ha just Y o no En el buffet Y que el adiós de Juan Y que el adiós de Juan Y que el adiós de Juan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue la canción de los cachorros! ¡Fue la canción de Tamaulipas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Visteños! ¡Vámonos! 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 ¡Qué chile! ¡Vámonos! Solo no se llama el toyo Solo no se llama el toyo Cuando llego el dinero Me voy a robarse mis pollo Me voy a robarse mis pollo Pero yo ni campeleo Solo no se llama el toyo ¡Vámonos! 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 Esa es la enramada, es la enramada, el hombre de charbol, es, pero huele bien rico, me decían un hombre y otro, pero bueno, vámonos. Dejamos a metamolitos, dejamos a metamolitos, señorismo en salud, dejamos a metamolitos, dejamos a metamolitos, dejamos a metamolitos, dejamos a metamolitos. Y avanzamos, le enviamos el queridésimo. ¡Sobres! ¡Arréndese! 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 Me disfruté con la razón, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me disfruté con la razón, con la tesaluda, podemos ser la guardiante. La muerte de una ciudad y el amor de la ciudad es el rey. 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 Cebemos, primo. Se le entregamos para todos y cada uno de ustedes estos temas Para que se sigan representando, se la entregamos En los éxitos que siguen sonando y que ustedes siguen bailando esta noche Amigos nuestros, de las melodías que sigan presentando en cada uno de ustedes Les recordamos, truco magisterial, enviándoles temas para que ustedes se han presentado en su esposo de bailar Se llama, se llama ayer Tom Ipe Estoy perdidamente enamorado De ti y aún parecen una niña Estoy perdidamente obsesionado Tu amor y tu verano me cautivan, tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo tu amor y tranquilidad, pero llevo muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tu me fue triste, hoy pronto tu amor será tu dueño Tu tienes que olvidar que me quisiste, y yo de amor por ti me iré muriendo Amor es el aliento de mi vida, yo calmo con amor mis ansiedades Tenemos muchas cosas en común, tan solo nos separan las edades El ser mayor que tu me fue triste, hoy pronto tu nuevo amor será tu dueño Tu tienes que olvidar que me quisiste, y yo de amor por ti me iré muriendo Hoy no la sigo para todos los sillones de ustedes que me he entregado las edades Y la policía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la noche pensando ¡Suscríbete al canal! Toda la noche pensando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Se enojó la mamá de mi novia Porque me puso 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque me puso 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone más larga el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Se enojó la mamá de mi novia porque me puso diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque me puso diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone más larga el plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone más larga el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Se enojó la mamá de mi novia porque me puso diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque me puso diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone más larga el plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone más larga el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí que nos escuche por ahí de una navaja con su cocodrilo Gracias, gracias El amismal de la montaña Que solo quiere comerse una araña Ella está lista para la botana Pero la guardo para la mañana Esta es la vista de la montaña Que solo quiere comerse una araña Ella está lista para la botana Pero la guardo para la mañana Ya nos vamos Que solo quiere comerse una araña Ahora tiene la fiesta de Romina Otro magisterial, el baile y el chido Años lejos, que nos diga mucho Y haz revuidio Si, pues a chambear y no podía faltar siempre Antes de irme siempre grabo Que no puede faltar La economía siempre es lo que hacen las fiestas Fox Dogs, aguas, rancheritos Las clásicas palomitas Y mi compadre que no puede faltar Si no le ponen falta Ahí estamos, Dios los bendiga mucho Y que vengan ahorita que se acabe todo Ojalá que todas las razas vengan para acá Dios los bendiga mucho Ya nos vamos, ya nos vamos Ya vamos aquí después Padrón y Juárez Sigue la fiesta Y ya nos vamos Ahora sí que muy contentos De haber andado por acá Lo que es en la fiesta de Romina Mira los perros Ahora sí que bueno Llovió mucho Muy bonito Muy bonita fiesta Y bueno A toda la familia que no puede venir Esperemos la disfrute Dios los bendiga mucho Y saludos al tío A mi compadrito Que por ahí Me regaló ahí una Estuche con su navajita Ahí de cocodrilo Y bueno Pues ahora le muchas gracias Dios los bendiga mucho Ay no se enfoca bien esta cosa Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan Y aquí vamos Y vamos a ir Entre las calles emperadas Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¡Gracias! ¡Gracias!